Los 13 toros más grandes del mundo. Los toros pueden dar miedo y ser enormes, pero algunas razas pueden intimidar y no querrías estar ni a 3 metros de ellos. Desde el muy alto Cáncrek hasta el Schwarzenegger de los toros, mira los 13 toros más grandes del mundo. Número 13. Cáncrek Gucera. El Cáncrek Gucera es una raza de toros única de Brasil que nunca deja de crear récords de tamaño. Esta raza es el resultado del cruce entre el toro indio Cáncrek y el ganado local taurino criolu, de origen europeo. Debido a su mezcla intercontinental de genes, el Cáncrek Gucera ha surgido como un animal de gran tamaño. Estos toros pueden pesar hasta 900 kilogramos, son más grandes que sus primos indios y se utilizan en la cría para crear el brahman americano. Número 12. El Angus Alemán. Esta es una raza de toros que da mucho miedo. El Angus Alemán es más carne y músculo que extremidades, por eso los ganaderos les consideran más rentables, ya que el peso puede llegar a los 1,360 kilogramos y eso es mucha carne. La razón procede del cruce entre razas alemanas locales y la Aberdeen Angus inglesa, de ahí también su nombre. Los toros son grandes porque el Aberdeen Angus es conocido por ser un toro grande y pesado. También puede parecer malhumorado e intimidante, pero no lo juzgues por su aspecto, ya que se le considera bastante manso. Número 11. La Partenaise. El Partenaise francés es el tipo de toro que se ve a menudo en películas o fotos con un anillo en la nariz listo para embestirte. Son toros franceses de gran tamaño y yo sugeriría no acercarse. Al fin y al cabo, son una de las razas de toros más grandes del mundo, con un peso no inferior a los 1,230 kilogramos. Esta raza es originaria de la ciudad de Deuxervers y se convirtió en una raza popular por la calidad de su carne. Quizás sea esa cualidad la que los convierte en toros pesados. Eso también es música para los oídos de cualquiera a quien le guste atiborrarse de hamburguesas y filetes. Número 10. El Sur de Dibom. Una de las razas de toros más grandes de Inglaterra, el Sur de Dibom pesa casi 1,590 kilogramos, pero no es raro que de vez en cuando algún ejemplar llegue a pesar casi los 1,820 kilogramos o más. El Sur de Dibom es originario de Normandía y tiene un aspecto similar al de los toros de Francia. Siempre parecen Hulk, pero como algunas razas de toros grandes, son animales sociables y bien educados, populares por su capacidad para trabajar todo el día. Además, son conocidos por su longevidad y pueden reproducirse durante 15 años. Número 9. Wayu. Seguro que has oído hablar de la carne de Wayu, considerada una de las mejores del mercado. Pero, ¿has visto a un toro Wayu? Su cría tiene varias ventajas por su facilidad de parto y su peso moderado al nacer. Estos toros pueden empezar a producir crías muy rápido y tienen un líbido fuerte, lo que significa que un buen toro Wayu puede criar varios ejemplares. Estos toros permanecen fértiles más tiempo que cualquier otra raza. Su peso medio es de 940 kilogramos. Son toros fáciles de llevar y más mansos que todas las razas bovinas. Número 8. Flegby. El Flegby es muy apreciado por los ganaderos porque es un animal polivalente famoso por su carne. Se procede del cruce del ganado local con el cimental suizo. Ahora bien, estos toros no son solo grandes, sino muy pesados con un peso medio de 1.300 kilogramos. Es una cifra enorme para un toro. El Flegby es visto como una raza cruzada exitosa y también puede ser cruzado con otras razas de toros. Número 7. Limusín. El toro de limusín podría ser tan antiguo como el continente europeo, ya que el ganado representado en los dibujos rupestres de hace 20.000 años encontrados en las cuevas de Lascaux se parecían al toro de limusín. Este toro es conocido por su carne magra de primera calidad, lo que explica su aspecto musculoso y desgarrado. Pesa alrededor de 1.360 kilogramos y mide 1,5 metros de media. Es originario de algún lugar entre el centro y suroeste de Francia, con suelos pobres en granito y duras condiciones climáticas. Esto explica también que sea un ganado resistente. Número 6. El Shorthorn. La raza Shorthorn es originaria de los condados ingleses de Durham, Knob Humberland y York. Se importó de Canadá en 1835. Estos toros son de tamaño medio, de pequeño a muy grande y pueden pesar alrededor de 1.600 kilogramos. Se le conoce como raza fundacional porque se ha utilizado para crear casi 40 razas exóticas de ganado en el mundo. Suelen ser rojos, blancos, ruanos o combinaciones de rojo y blanco, con cuernos cortos que necesitan ser pulidos. Los Shorthorn son conocidos por su agradable comportamiento y su excelente calidad de carne. Número 5. Xianina. Es uno de los bovinos más pesados del mundo, y al verlos puedes pensar que es un montón de carne. Es originaria de la Toscana italiana donde los ganaderos la crían desde hace 2.500 años. Se identifica por su típico color blanco o blanquecino y los toros pueden pesar 1.700 kilogramos. La chianina se parece más a un hipopótamo que a otra cosa, pero también es alta. Algunos miden casi 2 metros. Además, pueden ser muy fuertes. La chianina puede soportar condiciones muy duras, como el calor y las enfermedades. En la toscana chianina, desfila durante el corteo histórico del Paleo de Siena, un desfile de disfraces. Los criadores de toros de todo el mundo la consideran como la raza más pesada del mundo. Número 4. Gilby. El Gilby es otra raza de gran tamaño derivada de cruces extensivos. La raza se originó en el norte de Braviera en el siglo XIX y se ha convertido en un animal muy robusto. El Gilby también ha llegado a Norteamérica, donde sus ganaderos canadienses prefieren esta raza por su tamaño y la calidad de su carne. La razón principal de su éxito es su adaptabilidad que permite tanto al macho como a la hembra prosperar en cualquier condición. Estos toros van desde un color rojizo dorado a oxidado con pelo fino y grueso y tienen la reputación de tener el área de músculos más grandes de todas las razas. Su peso es de 1.000 kilogramos. Número 3. Azul belga. Mira al Schwarzenegger de los toros, el increíble azul belga. Esta raza suele ser propensa a una mentalidad llamada hiperplasia, que hace que parezca que el toro hace ejercicio todo el día. El resultado de la hiperplasia es una musculatura muy grande y los ganaderos nunca se quejan porque eso supone un gran beneficio para cada animal. Su peso es de 1.250 kilogramos. El azul belga se originó en el siglo XIX como resultado del cruce de la Charolais con la Shorton inglesa, ambas razas grandes, lo que explica su gran tamaño. La raza llamó la atención de los ganaderos norteamericanos y llegó al continente en 1975. Número 2. El Maine Anjo. Una de las razas de toros más populares de toda Europa es el Maine Anjo. Es aterrador por su corpulencia y tamaño. Esta raza francesa se originó en el siglo XIX en la provincia de Maine y también era un cruce entre el Dorham Mansell británico y toros franceses locales. El Mansell era una raza resistente y de gran tamaño que era conocida por su facilidad para engordar. Hoy en día, el Maine Anjo se conoce a veces como el Mansell. Puede llegar a medir 1,73 metros de altura y pesar nada menos que 1.500 kilogramos. Número 1. El Brahmán americano. Mira a esta bestia de toro y a nuestra imagen en miniatura de hoy. Este es el enorme Brahmán americano, un toro que parece un demonio. Conoce al gran padre de las razas de toros de todo el mundo, el famoso Brahmán americano. Este toro se considera un animal híbrido criado a partir de ganado originario de la India, pero importado de Inglaterra a Brasil. Esto significa que el Brahmán americano tiene los mejores genes, incluidos los de su raza original, el Gir indio, el Cancrec y el Nelor. Todas ellas razas de toros muy altos. Pueden pesar hasta 1.000 kilogramos, y aunque no sea tan pesado como la chanina, es su tamaño lo que te dejará boquiabierto. Los brahmanes americanos pueden llegar a medir 1,75 metros de altura. Suelen ser de color blanco, pero también los hay rojos o marrones y negros. ¿Qué opinas de estos grandes toros? Cuéntanoslo en los comentarios de abajo y no olvides suscribirte a este canal.